esto es mac vega y esto es lo que nos gusta traer al canal esto es lo que nos gusta hacer en mac vega nos gusta hablar sobre todo de apple es una de mis pasiones así que la traje a un canal empezamos haciendo tutoriales fáciles y sencillos para que todo el mundo pudiera aprender desde casa y de forma gratuita y como no fue bien fuimos ampliando la oferta traemos el ipad traemos el iphone e incluso un día pudimos traer el apple watch y todo el mundo pudo aprender de estos dispositivos y a cómo usarlo pero como no fue tan bien quisimos todavía mejorar más y un día incluso me dio por salir en el canal y como parece que gustó me quedé seguimos haciendo eso pero también traemos resúmenes noticias de apple y muchas cosas más pero no sólo de apple vive ya este canal también nos dio por traer otra de mis pasiones la fotografía y traemos tutoriales para que aprendamos a usar la cámara de forma fácil y como esto se nos dio bien incluso nos dio por salir a la calle nos volvimos locos y empezamos a enseñar en video blogs no sólo la fotografía sino también mi ciudad para las palmas de gran canaria y esto la verdad ha salido muy bien así que este año vamos a traeros aún todavía muchos más vídeo blog aparte de todo lo anterior y este es mi canal esta es mi casa y también la vuestra esto es mac vega